Batman, 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 ahora vivo en Gotham City Vampiros me copian real quick, dicen que es parte del business Batman, 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 justicia fuera de las leyes No hay enemigos que interese, si vas o murió el ledger Batman, 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 el señor pecado entre los vivos La city no me da un respiro, fumándome la body window Batman, 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 en búsqueda del acertijo Llama en casa de emergencia, 420 es el prefijo Batman, 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 Gótica vive despierta Los Federicos no me encuentran, en mi guarida secreta Batman, 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 el negro volvió a ser tendencia Pagar violencia con violencia, la calle me dio experiencia Crecí rodeado de murciélagos